Hoy vamos a elaborar un delicioso postre donde la combinación del chocolate y el flan de huevo resulta perfecta para los amantes de ambas cosas. Es un postre relativamente fácil de elaborar y el resultado que se obtiene es espectacular. Para su elaboración vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 800 mililitros de leche entera. 200 mililitros de nata líquida. Caramelo para caramelizar el molde el cual pueden hacer según el enlace que aparece en pantalla. 250 gramos de chocolate negro, 52% de cacao. 13 gramos de gelatina neutra en hojas. 3 huevos y 100 gramos de azúcar. Ponemos un recipiente adecuado en el fuego y añadimos 500 mililitros de leche para que se vaya calentando. Partimos los huevos y los echamos en un bol. Los batimos. Agregamos el azúcar y mezclamos. Ya está la leche caliente y antes de que empiece a hervir la apartamos y la añadimos. La vamos añadiendo poco a poco y moviendo constantemente. vertimos la mezcla en el molde caramelizado. En la bandeja del horno echamos agua suficiente para que no falte durante todo el proceso de cocción del flan. Calentamos el horno a 180 grados y metemos el molde. Mientras que se va haciendo el flan en el horno vamos a preparar el chocolate. Para lo cual empezamos en un plato hondo echamos agua y vamos colocando las hojas de gelatina para que se vayan hidratando. En 4 o 5 minutos será suficiente para que estén bien hidratadas. Ponemos un recipiente adecuado en el fuego moderado y añadimos la nata, 300 mililitros de leche y el chocolate troceado. Removemos con una cuchara de madera hasta que el chocolate esté completamente integrado. Una vez hidratada sacamos la gelatina del agua, le quitamos el agua que puedan llevar y la vertimos sobre la mezcla de chocolate y leche. Lo movemos bien para que se integre la gelatina perfectamente en la mezcla. Ya tenemos la gelatina bien integrada, apagamos el fuego y apartamos el recipiente para que se vaya enfriando. Ha estado 35 minutos en el horno, ya está cuajado, hemos esperado que se enfríe un poco y ahora le añadimos el chocolate. Lo hemos tenido 5 horas en el frigorífico enfriándolo para que cuajara bien el chocolate. Lo hemos sacado y desmoldado y aquí tenemos el resultado final, este delicioso chocoflan. chocoflan. Y como siempre pues daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo. muchas gracias. Gracias.